Soy Pablo Veloso y hoy vamos a ver la review de este libro de Mark Singleton que es alguien que investigó, se tomó el trabajo de investigar toda la historia del yoga esas cosas que nunca te contaron, que siempre pensaste que el yoga era una cosa y resulta que es otra tiene mucho para contar de dónde salen las posturas, de dónde salen las respiraciones por qué las técnicas del yoga que practicamos son de la manera que las vemos así que Mark Singleton, no te lo pierdas, en un momento Aquí tenemos entonces el cuerpo de yoga por Mark Singleton este libro es buenísimo para todos, sobre todo para los profesores de yoga o para la gente que practique yoga con mucha conciencia ya que este hombre es hasta donde yo sé el único y vamos a decir que Mark Singleton ha sido profesor en el St. John's College of Santa Fe, Nuevo México y es investigador en la Escuela de Estudios Asiáticos y Africanos de Londres ha coeditado yoga in the modern world y gurus of modern yoga and roots of yoga este hombre lo que hizo fue llenar un hueco que estaba vacío desde hacía mucho tiempo en el mundo del yoga se habla siempre de que el yoga proviene de épocas totalmente ancestrales totalmente antiguas de 1500 antes de Cristo, de 3000 antes de Cristo, algunos dicen de 10.000 bueno, este hombre demostró exactamente lo que realmente es lo que todos los que estudiamos el tema del yoga y del hinduismo sabemos que los textos clásicos del yoga provienen de la época medieval, pero medieval occidental o sea, siglo XV de nuestra era, ahí aparecen los primeros textos del yoga el Hatha Yoga Paravipika, el Geranda Samhita, el Shiva Samhita, el Goraksha Shataka todos estos libros aparecen en la época medieval, no antes antes se nombra el yoga, por ejemplo en la época de Patanjali, en el 300 después de Cristo algunos dicen 300 antes de Cristo, se habla del yoga pero en otros términos en términos de prácticas meramente religiosas o meditativas ahora, ¿qué es lo que hace este autor? bueno, nos va llevando, voy a mirar aquí en el índice a ver si lo teníamos al inicio, aquí, nos va llevando, sí, aquí está desde, fíjese, vamos a acercarlo un poquito ahí, dice sinopsis del yoga en la tradición índica nos empieza a contar un poco cómo el yoga crece en la tradición de la India eso es importante porque si no uno piensa que el yoga proviene por ejemplo de la época de Mohenjo-Daro y Jarapa, esas ciudades tan antiguas proto-áreas o proto-figuritas proto-shibaicas y en realidad no lo son entonces él nos va contando y demitificando todo ello con esto no echa abajo al yoga, por el contrario en realidad nos cuenta que el yoga es sumamente profundo y nos va, pero nos va mostrando una visión real y nos va contando primero fakires, yoguis europeos como los europeos veían a los hindúes como medios meros fakires luego representaciones populares de los yoguis la India y el movimiento de cultura física cómo se va matizando con lo inglés y la cultura física en la India moderna de generación y experimentación el yoga como cultura física nos va mostrando todo este desarrollo de krishnamacharya sobre todo, para los que sepan de yoga krishnamacharya que fusionó mucho de lo que encontró de la gimnasia occidental con el yoga y con el kalari payatu que era el arte marcial de la India prohibido durante la colonia británica entonces de ahí fue sacando un yoga que gustó occidente por eso aquí nos pone krishnamacharya y el resurgir de asana en misore entonces está lleno de bueno, no solamente de datos concretos que son muy interesantes pero no son de esos libros que atiborran de datos sino que está hecho para que aquellos que practican yoga empiecen a destilar cuál es el verdadero origen de su práctica y no compren esa idea, por así decir, barata de yoguis al estilo este yoguis que lo parecen pero en realidad lo único que son es hedonistas entonces nos va mostrando eso nos va mostrando cómo el yoga proviene de un contexto mucho más espiritual, profundo y cómo mucho de lo que hoy practicamos como yoga proviene de distintos tipos de gimnasia de la época de la colonia británica donde el yoga hindú para salir de esa cárcel de la proscripción del hecho de ser algo de faquires y de locos tuvo que ir asignándose y tuvo que ir mezclándose con ejercicios de gimnasia y de esa manera gustar fíjese, mire todos los que hay donde se empieza a mezclar lo físico netamente físico con el yoga entonces va desde lo más antiguo desde lo más antiguo citando a maestros como Vivekananda Kyi, Aurobindo, Blavatsky y el Hatha Yoga Vivekananda y Müller que era un filólogo es decir, mire el sentimiento anti-Hatha de Vivekananda como Vivekananda el famoso Swami Vivekananda no le gustaba el Hatha Yoga no lo quería maestros de postura y del contorsionismo europeo fíjese aquí algunos yoguis haciendo como piruetas el yogui de exhibición va recorriendo todo desde lo más antiguo hasta lo más moderno ya donde es un yoga que parece directamente danza nos muestra inclusive como hay asanas que las hace por ejemplo un yengar hoy en día y que son sus fotos son casi la copia de otras imágenes más antiguas entonces el yoga de Kupalaayananda que es el yoga este de investigación de enfermedades entonces nos va mostrando fíjese esto que parecido a un gimnasio de la época colonial inglesa cuando en realidad es de aquí que el yoga tomó muchas de sus posturas muchos de sus ejercicios fíjese aquí aquí muestra como un gimnasio de Dinamarca de la gimnasia danesa hacía esta clase de ejercicios que son los que hoy se ven en una clase de yoga y nos muestra como entonces el yoga que practicamos hoy y las posturas que practicamos hoy que muchos inclusive profesores de yoga creen que están practicando posturas no sé virabhadrasana como si fuera una postura de miles de años y en realidad es una postura modernísima inventada hace muy poco o tomada de la gimnasia entonces es un libro la verdad controversial yo hice un programa llamado la verdadera historia del yoga supongo que a mucha gente no le habrá gustado pero por mero desconocimiento porque yo soy profesor de yoga también y lo soy desde hace muchos años y aprender esto y darme cuenta de estas verdades no va en ningún sentido en contra de mi amor por el yoga por ejemplo sino que al revés me permite comprender muchísimo mejor todo lo que va sucediendo y lo que sucedió y por qué así que bueno no les doy más la lata voy a dejar aquí abajo el enlace para este libro si lo encuentro lo pongo por aquí abajo y bueno soy Pablo Veloso esta ha sido nuestra review de hoy y nos encontramos en la siguiente hasta la próxima